Por una buena noticia. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Estoy embarazada. ¿Qué? Joder, qué cara. Parece que te he dicho que se ha muerto alguien. No puede ser. ¿Por qué no va a poder ser? Pues porque no, Marta. Bueno, vale que no lo estábamos buscando, pero tampoco hacíamos nada para evitarlo. Marta, sin pasión, no lo podemos tener. ¿Por qué no? Yo ya tengo 30 años. Los dos tenemos muy buen sueldo. Es que no veo el problema. Pues porque yo no quiero tener un crío ahora. Te pido perdón a sabiendas que no lo concedan. Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Y de recoger la ilusión que un día me arrancó tu corazón. Vamos, dame eso, vieja. ¿Ya lo has oído, Macu? Que no, que lo dice por usted que tiene el dinero. ¿Qué? De eso nada te atracan a ti. Yo ya te he pagado. ¿Ahora que le están atracando a usted? Que el dinero todavía no es mío. Que sí lo es. Que no lo es. Oigan, que les estoy atracando. Me estarás atracando a ella que el dinero es suyo. Y un cuerno que es suyo. El dinero es mío. Un instante mientras los turistas se van Un tren de madrugada consiguió trazar La frontera entre siempre o jamás Que rico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué he dicho de qué? Sí, ahora mismo acabas de decir Que rico. ¿Ah, sí? ¿He dicho eso? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Pues que llevamos juntos cinco años Y jamás has dicho Que rico. Pues no me has salido solo. ¿Pero cómo te vas a salir solo Si tú no sabes esa palabra para nada Ni siquiera para la comida? Nunca te has escuchado decir Que rica esta polla. Pues no me ha salido. ¿Qué pasa? ¿Eh? Es que está prohibido decir la palabra Rico. Pues no, maricón. No está prohibido. Pero comprenderás que me extraño un poco, ¿no? Desde aquí, desde mi casa Veo la playa vacía Ya lo estaba hace unos días Ahora está llena de lluvia Y tú ahí sigues sin paraguas Sin tu ropa Paseando Como una tarde de julio Pero con frío y tronando Se puede saber A ver, Miguel. Hemos hablado de esto mil veces. ¿Qué? Porque no veo bien, ¿no? Bueno. Bien, bien No, no ves nada, Miguel. Bueno, pero No todos ves También Noto la vibración Escucho los disparos Lo siento Si en el fondo solo quiero estar con vosotros Me he venido a la calle A preguntarle a la gente normal ¿Qué río pasa por Toledo? No cunda el pánico, no cunda el pánico No cunda el pánico El lluvregat El tajo O el abro Moscatel y fino Son un tipo de Fruta, pastel o vino La virgen está dormida La virgen está dormida ¿Qué he dicho de qué? Sí, ahora mismo acabas de decir Un que rico ¿Ah, eso he dicho? Sí Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que bueno y qué? Pues que llevamos juntos cinco años Y nunca te he escuchado decir Un que rico Bueno, me habrá salido, ¿qué pasa? ¿Pero cómo te vas a salir? Que tú nunca usas esa palabra Ni siquiera para la comida Yo nunca te he escuchado decir ¡Muy, qué rico está el pollo! Bueno, coño, pues me ha salido ¿Qué pasa? ¿Que ahora está prohibido decir qué rico? No, no está prohibido Pero es que es un poco extraño, ¿no? Mira, no entiendo muy bien Qué quieres decir con todo esto, la verdad Yo sí que no lo entiendo ¿Te estás acostando con alguien? ¿Qué tonterías dices?